¿Qué es la ley antifactureras? El 15 de octubre se aprobó la Ley Antifactureras, un conjunto de reformas que equipara la defraudación fiscal, el contrabando y el uso de facturas falsas o simuladas al delito de delincuencia organizada. El objetivo de esta reforma es castigar con cárcel a quienes defrauden a la hacienda pública con más de 7.8 millones de pesos, de forma que se desincentive la simulación y la evasión fiscal. Sin embargo, equiparar estas conductas al delito de delincuencia organizada tiene al menos tres grandes problemas. El primero es que se desincentiva la formalidad, pues para estar en este supuesto tienes que estar registrado ante el SAT. El segundo es que se endurecen las penas para los imputados de estas conductas. Sin certeza sobre los procedimientos y los criterios que utilizarán las autoridades para perseguir estos delitos. Y el tercero, que se incorpora a los contribuyentes a la lista de enemigos del Estado, pues los delitos de delincuencia organizada ameritan prisión preventiva oficiosa y permiten a las autoridades el congelamiento de cuentas y la incautación de bienes cuya legítima procedencia no ha sido acreditada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!